El órgano dental está constituido por tejidos mineralizados como el esmalte, la dentina y el cemento radicular, y por tejidos no mineralizados como la pulpa y el ligamento periodontal. Los tejidos mineralizados, dentina esmalte, sirven de protección a la pulpa dental contra los agentes externos, agentes químicos físicos y biológicos. La pulpa dental a su vez brinda el soporte celular y nutricional que requiere la dentina para formarse y prepararse cuando es afectada por los agentes mencionados. Ahora, hablemos del origen embrionario de la pulpa dental como órgano de nutrición y defensa. En la sexta semana de vida intrauterina comienza la organogénesis dental. El ectodermo formará el órgano del esmalte y las células mesenquimatosas formarán la papila dental. El órgano del esmalte continúa en crecimiento, adoptando diferentes formas que a su vez generan o determinan el estado de yema, casquete y campana. En cuanto a la papila dental, es inervada e irrigada, recibiendo los nutrientes para ella misma y para las células que constituirán y formarán la dentina. En ese momento, la papila se convierte en pulpa dental. Una pulpa vital sana no representa cambios inflamatorios. Los test eléctricos pulpares y los test térmicos pulpares presentan presupuestas positivas por parte de esta. El acompañamiento radiográfico para el diagnóstico es de gran utilidad. El segundo componente diagnóstico es la inflamación pulpar, conocida como pulpitis. Puede ser reversible o irreversible. Cuando es reversible, el paciente refiere dolor al aplicar estímulos como frío o calor. Sin embargo, este dolor desaparece al retirar el estímulo. Es importante tener en cuenta el estadio de desarrollo radicular para tomar decisiones terapéuticas. El tratamiento para este caso en dientes con ápices abiertos es mantener la pulpa vital, realizando recubrimiento pulpar directo o pulpotomía parcial, logrando un crecimiento radicular y aposición dentinaria con la conservación de la vitalidad del tejido, completando la apexogénesis. Es necesario confirmar la evolución del crecimiento radicular y ausencia de patología periapical asociada. En dientes con ápices cerrados se puede realizar un tratamiento conservador de la pulpa vital, llevando a cabo periódicamente la observación de los signos y síntomas, incluyendo hallazgos radiográficos. La pulpitis es irreversible cuando contempla un estadio inflamatorio severo. La reparación entonces es imposible de conseguir, aun utilizando acciones terapéuticas conservadoras. Tenga en cuenta que si el diente ha culminado su desarrollo radicular, se indica la eliminación del tejido pulpar, el cual se realiza bajo concepto de debridamiento químico-mecánico, el cual está constituido por la acción mecánica de instrumentos que eliminan el tejido pulpar y a su vez conforman la cavidad del conducto radicular. La otra acción de debridamiento y desinfección de esta cavidad está determinada por la acción química del agente irrigante. El más recomendado es el hipoclorito de sodio. Una vez culminada la preparación químico-mecánica, se procede a la obturación del conducto radicular conformado, usando como material de relleno cutapercha y un agente complementario que es un cemento sellador. Si el diente presenta muerte del tejido pulpar, se debe evaluar el estadio de formación radicular. Si el ápice está abierto, se debe pensar en apexificación o revascularización. En la situación clínica donde el ápice está cerrado, se procede a realizar el tratamiento endodóntico convencional.